Bonjour, en este video vamos a ver una nueva expresión francesa que podemos ilustrar aquí en esta oración. Le francés es tout bonement facile. ¿Qué significa tout bonement? Es lo que vamos a ver con FrenchPanishOnline.com. Nada complicado porque tout bonement significa lisa y llanamente o sencillamente. Unos ejemplos en francés y en español, elle refuse tout bonement. Ella dice que no sencillamente. O, y se usa mucho en este tipo de oraciones, cette histoire est tout bonement incroyable. C'est tout bonement incroyable. Esa historia est sencillamente increíble. C'est tout bonement incroyable. O, de la misma manera, c'est tout bonement scandaleux. C'est tout bonement scandaleux. Es sencillamente escandaloso. Así que, como lo puedes ver, nada complicado. Pero es algo nuevo. C'est fini. O, c'est tout bonement fini. Si le gusta este video, claro que le puede compartir. Y gracias por seguirse conmigo. Bon français. Au revoir. Au revoir. ¡Gracias!